Una marea roja de campesinos marcharon este jueves por las calles de Nueva Delhi para pedir al Parlamento un debate sobre la crisis de los granjeros, asfixiados por la sequía, los precios del mercado y las onerosas deudas provocadas por las pérdidas de las cosechas. Miles de campesinos marcharon hacia el centro desde varios puntos de las afueras de la ciudad convocados por el Comité de Coordinación de All India Kisan Sangarj, una coalición de más de 200 organizaciones de agricultores de todo el país. La movilización completará el viernes un recorrido de dos días para llegar hasta el Parlamento indio, donde prevén trasladar sus reclamaciones. La marcha, que agrupa unos 15.000 trabajadores, es la tercera movilización de los campesinos en la capital india en lo que va de año. En otras ciudades del país, como Calcuta, también se vivieron marchas multitudinarias de campesinos para solicitar ayuda al gobierno. Los granjeros indios hacen frente todos los años a complicados escenarios para mantener sus cultivos a merced de sequías o inundaciones, que en muchos casos acaban generando enormes deudas para quienes pierden sus siembras. En la India, casi un 70% de la población depende de la agricultura para sobrevivir, lo que convierte este sector en un asunto medular para la actividad económica del país.